El poder del ser humano con alma con la chispa divina procedente de la fuente original es muy elevado. Es esa chispa de luz lo que desean los alienígenas de la corporación Arconte por encima de todas las cosas. Es por esto que realizan abducciones a seres humanos. Buscan la fórmula genética que pueda contener esa chispa de luz en un contenedor humano clonado, pero aún no han podido crear la hebra de ADN que sea conductora del alma. El alienígena que pertenece a la corporación de la oscuridad dispone de una tecnología muy evolucionada. Tienen naves con las cuales atraviesan dimensiones, pueden atravesar objetos físicos, desmaterializar lo físico y volverlo a materializar. Disponen de una gran tecnología. Pero lo que no tienen es un alma inmortal, como bien descubrió Corrado Malanga después de haber realizado miles de hipnosis regresivas a abducidos. El alma, la chispa procedente de la fuente original, le da una pseudo inmortalidad al alienígena que absorbe su energía. Saben que el ser humano, aún sin tener una tecnología tan elevada, tiene un gran poder cuando activa su parte anímica. En diferentes hipnosis, Corrado Malanga pudo descubrir este extraño poder del ser humano cuando su alma se activa. Los alienígenas se apartaban y huían, ya que podían ser fulminados, bajo el poder arrasador del ánima. Incluso ha visto como el abducido quemaba, con su poder interior, objetos que estaban cerca de ellos. Ahora veamos lo que dijo Corrado Malanga en una de sus conferencias. El alienígena tiene una conciencia que el alienígena no podrá jamás tener. El alienígena tiene la tecnología. ¿Pero qué es la evolución? ¿Quién es más evolucionado, un alienígena o el hombre? El más evolucionado es el hombre porque él tiene conciencia. El alienígena tiene los algoritmos matemáticos y las astronaves. ¿Pero a quién le importan las astronaves? Vos con tu conciencia podés ir adonde querés solo con la voluntad de tu mente. Este es el resultado final. Se suele pensar que la tecnología sea el futuro. No, es la adquisición de la conciencia, el futuro. Nosotros nos dimos cuenta haciendo este recorrido, estudiando el alienígena. Luego volcamos todo sobre nosotros mismos y descubrimos que el hombre es mucho mejor que el alienígena. El alienígena tiene necesidad del hombre, el hombre no tiene necesidad del alienígena. El alienígena tiene miedo de morir. El hombre que es ánima, no. Porque sabe que dentro de sí que no se apaga muriendo el cuerpo, sino que existe todo el demás que viene luego. Cuando al abducido se le dice que él es el más fuerte, no lo cree. ¿Cómo puede ser? Vinieron los alienígenas, altos de dos metros con ochenta, sin agarra, me tiran contra la pared y me eliminan. No, sos vos el más fuerte, sos vos el que puede serlo. Solo que el alienígena no te lo dice, porque si te lo dijera, tendría que escapar él. Vemos algunos ejemplos de la fuerza verdadera del abducido. Al abducido, cuando lo pones en hipnosis profunda, hablás con su parte anímica y le explicás, le decís, mirá, ¿por qué luchás a esos que vinieron a agarrar tu contenedor? Y ellos quieren mi energía. Bueno, pero ¿por qué se las das? Y porque tengo tanta. Entiendo que tenés tanta, pero tené en cuenta que esta energía, si se la das a estos señores, estos señores harán una guerra. Vos me has dicho que no estás hecha para terminar las cosas, son otros los que ultiman. Vos le estás dando energía, a series que liquidan, no está bien. Entonces lo piensa, o si no le decís, anda a ver en el futuro, vos que no tenés tiempo. Fijate, si vos te dejas engañar, ellos, un buen día, te meten en un cuarto, te encierran ahí y no te dejarán hacer más las cosas que querés. Vos que viniste aquí para hacer experiencia, bueno, no te dejarán, te encerrarán en este cuarto y te extraerán la energía hasta el fin del universo y no podrás hacer lo único por lo cual has venido, tener experiencia. Estarás bloqueada, no lo podrás hacer más. Mirá, mirá bien, porque si no, si no haces algo, esto termina mal para vos. Pasan 30 segundos de silencio y la parte anímica empieza a decir, y no, eh, no, 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 no. No, así no está bien. Es necesario echarlos. Esto se llama programación neurolingüística del ánima. El ánima ha sido convencida. Entonces tenés un aliado dentro tuyo, que no se deja engañar más como antes. Ah, sí, le doy energía. ¿Qué energía? Mejor le das una patada en el traste al alienígena. Este es el punto fundamental. Magnífico. El ánima cuando decide hacer algo, lo hace muy bien. Muy bien. Por lo tanto, te encontrás frente a situaciones como en una hipnosis de control donde el abducido relata que los alienígenas vinieron, se los llevaron, pero no lograron hacer lo que hacían antes. No lograron hacer una copia. La parte anímica no la lograron separar. Ellos estaban todos enojados. Le decían, tenés que entrar ahí adentro. Y el abducido respondía, ¿dónde? Ahí, donde está el serpiente, en el cilindro. Y yo dije, no, nada. Me quedé donde estaba. Entonces me agarraron, me metieron ahí en eso que gira, aumentó la velocidad. Y no pasó nada. Paran todos. El alienígena serpiente me saca de ahí, me sacude y me dice, tenés que ir ahí adentro, ¿por qué no vas? Entonces el otro alienígena, que estaba en pánico, dice en la cabeza del otro, te dije que teníamos que llevarlo primero a la otra habitación. Entonces se lo llevan al otro cuarto donde pretenden que le dé energía a la copia. Nada, no se separa más nada. No sucede más nada. La próxima vez vas a hacer como te decimos nosotros. Y lo devuelven a su casa. Y no pueden hacer nada. No te pueden matar si tenés la memoria alienígena activa de uno de ellos adentro. Sos como un golpe de hierro. El luxe está ahí adentro. No te pueden matar. Están todos de acuerdo. No te pueden hacer nada. Y vos ya empezás a entender. Esta noche he soñado, me acuerdo de todo. Vinieron para llevarme, pero yo les dije, yo con ustedes no voy esta noche. Y ellos dieron media vuelta y se fueron. La primera vez que hemos utilizado la técnica de la orden poshipnótica, con este hombre que era un operario de la Piaggio, que armaba motos, y yo, tantos años atrás, pruebo la orden poshipnótica. Yo pongo en hipnosis, voy bien profundo y le digo, vos con ellos no irás más. Esta orden partirá apenas ellos lleguen. Ellos vendrán y vos con ellos no irás más a menos que ellos te digan por qué te quieren llevar. Es extraña esta orden poshipnótica, pero esperen a ver cómo funciona. Terminó la hipnosis, el sujeto no recuerda nada. Y cuando uno hace una hipnosis profunda, es decir, hablas con el inconsciente, la memoria alienígena activa, no puede escuchar lo que le está diciendo al sujeto, porque está aislada. Así no sabe que yo le di la orden poshipnótica. Se va a su casa, luego de un mes me llama. Pasó algo, no sé, vinieron, pero no sé, después se fueron, no me acuerdo. Viene otra vez a verme, le hago una hipnosis bien profunda y él me relata la siguiente escena. En un cierto punto, se abre la pared, entra el rubio con cinco dedos, que le dice, vos ahora venís conmigo, en la cabeza. Él se sienta en la cama y le dice, sí, yo voy con vos y me decís por qué me querés llevar. Está ejecutando la orden poshipnótica. El rubio se queda desconcertado y dice, no, ahora venís conmigo. Y el abducido tranquilamente le repite la frase. Está sucediendo algo fundamental. El sujeto abducido no es que tiene una dicotomía entre mi fuerza de la orden poshipnótica y la fuerza del alienígena. Él, en realidad, está combatiendo contra el alienígena. Cuanto más el alienígena le dice, vení conmigo, más la mismísima fuerza del alienígena vuelve fuerte la orden poshipnótica. No es que le provoque una dicotomía. Y él está tranquilo. Es como el aikido, más el alienígena hace fuerza, más él responde con fuerza porque es la propia fuerza del alienígena. En un momento el alienígena le pone una mano en la cabeza, una mano tan grande que los dedos le cubren la nuca con la intención de impresionarlo. Pero él, nada, no se mueve. Entonces el alienígena se da vuelta para irse y antes de desaparecer a través del muro le dice, voy a decirte algo la próxima vez, pero no todo. Y esa vez no se lo llevaron. Entonces yo pensé, esto funciona. Era la primera vez en el mundo que se hacía algo igual. Logramos frenar una darkion con orden poshipnótica. Pero el alienígena es alto, grande. No podía agarrarlo, samarrearlo y llevárselo igual. No era más fácil. Fue ahí que entendimos que la fuerza del abducido era potentísima. Hubo otra situación que nos habían puesto en camino. Porque hay que ser observadores. El químico orgánico es un observador. Yo hago los mecanismos de reacciones. Cuando la reacción calienta, cambia color y hay que mirar bien para entender lo que sucede. El sujeto estaba ahí, acostado, en un ambiente militar americano. Alienígena correspondiente, es decir, el serpentón con la cola. El serpiente le abre la cabeza del abducido y le dice, si fueran por nosotros, ustedes estarían todos muertos. Se refiere a la humanidad. Y el abducido, que era un cinturón negro de karate, le dirá algo así como, si me llego a soltar, voy ahí te destrozo. Lo pienso solamente. Y vio que el serpiente dio un paso hacia atrás. Como si tuviera miedo. Pero cómo puede ser? Si él está atado, ¿qué miedo puede tener? Tiene un 2 metros con 80. El abducido será el cinturón negro, pero el alienígena es alto. Ni que el hombre fuera Bruce Lee le podía hacer algo. Había una extraña idea del miedo que el alienígena tenía cuando el abducido se enojaba. El alienígena daba un paso atrás. Luego entendimos que se trataba de esto, que la parte anímica, cuando se la despierta, se le hace entender. Se harta, porque la parte anímica no es una parte que tiende a intervenir. Pero se enoja mucho cuando le decís, no podrás hacer lo que viniste a hacer. No tendrás más experiencia, te bloquearán. La parte anímica no quiere eso. Entonces reacciona. De muchas maneras. Reacciona utilizando su energía. Esto es algo tan alucinante que Piero Angela se volvería loco si viera las cosas que yo he visto. Hagamos ejemplos comunes. El sujeto está en hipnosis. Está relatando cómo la silla del jardín ha sido quemada. Está recordando cómo esa noche se despertó cuando ha soñado con tener una pelea con militares extraños. Y luego de esa pelea, a la mañana, se encontró con la almohada completamente fundida. La mamá le dice, ¿cómo hiciste para quemar la almohada? Y ella responde, no sé ni si... ¡Gracias!